Un tango, un tango que a un bailo en solitario Abrazando entre mis sueños tu recuerdo Buscando ese roce de tu cuerpo al compás De un batón y un arrabalero Un café, un café que solitario se ha enfriado Cargado del recuerdo de tus besos Con gotas del rocío de mis rosas, mis glicinas Violetas y azucenas Un cigarrillo, un cigarrillo moribundo En mi memoria En tus labios como besos escondidos Bocanabas de pasión Y de locuras transformadas En cenizas sin sentido Las últimas notas de este tango que fue mi vida La última pitada a este moribundo cigarrillo El último solvo a este café Cargado con tus besos Cargado con tus besos Un tango, un cigarrillo y un café Un tango, un cigarrillo y un café Un tango, un cigarrillo y un café Gracias.